Después de los anuncios de los gobiernos de Colombia y Venezuela de la apertura de frontera, cobra mucha vigencia el puente internacional Simón Bolívar, que está en el sector de la parada. Por ejemplo, ¿hay hechos para rescatar? Sí, don Luis. Uno de ellos es que se reunieron los representantes de la Embajada de Estados Unidos, el secretario de Frontera, la representante de USAID en Colombia, el secretario de Salud del municipio de Villa de Rosario, para verificar la atención humanitaria de los migrantes venezolanos. Pues aquí estamos hoy en día junto con el gobierno nacional de Colombia. Estamos aquí en como una etapa de investigación, mirando a las necesidades humanitarias aquí en zonas fronterizas, junto con el gobierno. Bueno, habla usted como funcionario de Migración Colombia, donde le pone en contexto cómo es la inseguración y cómo es el paso de los hermanos venezolanos o hermanos colombianos que viven al lado y lado de la frontera. Pues para nosotros lo que estamos mirando es el nivel de penduralidad y si está subiendo y cuáles son las implicaciones para el sector público. Y cómo trabajamos de la mano con el gobierno de Colombia, cómo podemos fortalecer los sistemas de salud y educación. Bueno, excelente noticia porque, doctora, ya el embajador de Colombia en Caracas presentó credenciales y prácticamente un hecho de reapertura de la frontera. Si llegan a quitar estas vallas, habría de pronto paso fluido por estos puentes. Pues para nosotros la misión que tenemos hoy en día es mucho más enfocado en el lado humanitario. Entonces estamos mirando los servicios básicos que necesitan migrantes venezolanos. Van a hacer un recorrido por diferentes sitios de municipios de Rosario, sectores de la Parada. Sí, sí. Ahorita vamos al centro de Las Margaritas para mirar cómo van con atenciones médicas primarias y también vamos a pasar por Los Patios, que es un centro transitorio. Sí, de parte de USAID tenemos un enfoque en la respuesta humanitaria y la integración también de la población venezolana en Colombia. Venimos a la frontera para ver un poco cómo se están reabriendo las cosas y ver qué oportunidades hay para apoyar y ver cuáles son los desafíos que hay ahorita y vienen por adelante. Bueno, doctora Elisa, USAID ha estado al frente desde hace muchos años, desde que se cerró la frontera han estado presentes en todos los sitios, coordinando, ayudando, colaborando con la comunidad. Sí, desde el inicio venimos con una respuesta humanitaria enfocada en ayuda alimentaria, transferencias monetarias, apoyo en salud, pero también ya hace como tres años venimos con unos programas más enfocados en la integración de largo plazo. Nosotros apoyamos los esfuerzos del gobierno de Colombia, como también la gobernación y la alcaldía municipal en poder recibir e integrar a la población venezolana. Castañeda, un saludo especial para usted y para toda la gente de Canal 8. Sí, bueno, aquí desde la alcaldía de la Secretaría de Salud de Villa Rosario estamos haciendo acompañamiento aquí en el puente, pues revisando los temas de fronteras aquí con la gente de los embajadores de Estados Unidos y revisando pues el tema de salud que puede llegar ahorita con todo el tema de la repertura de frontera. Bueno, ¿se va a hacer un recorrido? Sí, sí, estamos revisando aquí, pues mirando el día a día, el trajinar del paso de la frontera y pues ahorita ya que se ha presentado ahorita tantas enfermedades que vienen o tantas cosas posibles que puedan llegar ahorita a nuestro sistema de salud, vamos a estar muy pendientes para que nos agarre presto y no estar después como corriendo ante lo que pueda suceder. Es un hecho de la repertura de la frontera, de pronto en muy poco tiempo ya va a haber, se van a quitar estas vallas a ver tráfico fluido hacia los dos países. Sí, muy presuntamente o muy posiblemente ya creeríamos que estamos a puertas de reabrir la frontera y pues esperamos tomarlo de la mejor manera, de la mejor forma para que pues todo lo que llegue ahorita a nuestro municipio lo podamos manejar, ¿no? Que podamos manejar y que no nos vaya a agarrar lo que le decía usted, como así corriendo, ¿no? Con el corre-corre. Bueno, es una visita muy importante porque los Estados Unidos son uno de los principales socios de Colombia en todo este tema migratorio y viendo la apertura de frontera que requiere un alistamiento y viendo estos flujos, pues tenemos capacidad de buscar apoyos también para fortalecer la frontera, facilitar todo el tema que se está haciendo entre los dos gobiernos y mirar también los flujos y las situaciones humanitarias que se siguen presentando, cómo lo vamos a fortalecer y cómo Villa Rosario y los municipios de esta área fronteriza somos capaces de ambientar no solamente toda la reactivación económica, sino también aquellos flujos migratorios que son vulnerables y ver cómo va a funcionar este paso de frontera. ¿Vamos a volver a tener la frontera más viva de América? Sí, no igual al 2015, distinta, pero esperamos que todo el tema económico funcione muy bien, pero que también todo el tema humano y todo el tema de la protección que requieren ciertas personas esté preparado. De manera que tenemos que trabajar muy bien con el gobierno nacional, muy bien con la cooperación y mucho fortalecimiento a Ollade Rosario, Puerto Santander, Cúcuta y toda esta franja fronteriza.